hola cómo están cada uno de toditos ustedes muy buenos días me les haya regalado el señor a cada uno de toditos ustedes mis escritores y también esta linda persona hermosa que me ve a través del mundo gracias a cada uno de toditos usted hoy voy a hacer una comida bien sabrosa una comida bien orgánica verdad depende como estemos de dieta bueno hoy voy a hacer unos espaguetis bien sabroso eso sí a mi estilo verdad yo por acá les voy a enseñar todos los ingredientes todos los condimentos todas las especies que yo uso en mis comidas y en mi espaguetis que voy a hacer o espaguetis como usted lo llame en estos momentos yo por aquí ya me adelanté ya leche los espaguetis pero yo aquí le voy a dar la demostración porque quería avanzar más aquí en el vídeo verdad porque primero se ponen la web y después allí se le ponen los espaguetis verdad como ustedes ya podrán observar por acá yo ya los tengo ya me adelanté como les digo y ya les voy a decir acá como yo los los estoy preparando verdad yo estoy usando estos mil de este bueno yo los hago así mi corazón es hermoso rapidito yo aquí les voy a decir así mi corazón es hermoso y los hago así mi de esta forma después lo meneo así y le agrego un poquito de sal un poquito de sal para que vayan agarrando el gusto pero todo lo va a llevar esa carne que vamos a cocinar a preparar bueno de ahí le bajamos volumen que se lo vayan cocinando a su espaguetis de una forma ahí dependiendo como usted tenga la hambrita y bueno aquí está aquí con permiso aquí les voy a poner la cámara para que ustedes vean todo lo que llevan mis espaguetis chile verde cebolla ajo cilantro tomate verduras frisadas orégano y también comino y un poquito de jengibre bueno y por aquí yo tengo estos pipiancitos que lo voy a hacer en pedacitos pequeñitos y se lo voy a estar agregando ya a la carne que vamos a estar haciendo como guisadita verdad sofriéndola verdad bueno aquí en estos momentitos yo ya tengo también aquí el fuego que ya lo tenía prendidito hoy vamos a poner la carne mi corazón a la cacerola verdad o al sartén como usted lo llame bueno por aquí la ponemos así mi hermano la ponemos acá la freímos y yo lo primerito que hago es ponerle el comino el comino la frío con el comino así mire depende ahí como usted le guste el comino bueno le ponemos el comino y le ponemos también el orégano así mire allí corazón es hermoso ponganle la cantidad que ustedes prefieran ponerle verdad así y lo muele así mire mamá en su manito así de esta forma yo así lo hago yo así lo hago mire y lo frío aquí primero que vaya agarrando ese gusto con el orégano y el comino y le ponemos también el jengibre el jengibre que vaya ya agarrando ese gusto acá bueno de este jengibre mire mamá usted le agarra la mitad lo hace en pedacitos trocitos bien pequeñito bien finito y usted lo le pone vieran que le va a quedar bien rico otra cosa que yo les voy a decir a cada uno de toditos ustedes que yo no me gusta usar leche verdad vamos a venir aquí también los espaguetis porque ya como les dije ya me había adelantado a echarle y al agua se me estaba hirviendo avanzando aquí con el video bueno como les estaba diciendo a mí unas personas lo usamos le ponemos leche verdad a los espaguetis otras personas no nosotros yo en lo personal a mí no me gusta agregarle de esa crema verdad porque muchas personas como les digo verdad les gusta agregarle crema pero a mí no me gusta porque a mi familia no le gusta verdad que es mi esposo y mi hijo bueno entonces ay mira que rico va soltando ya el aroma ahora le agregamos la cebolla mire mamá la cebolla que va por aquí la cebolla el ajo que no puede faltar el chile aquí está el chile le agregamos el cilantro y el tomatillo verdad como es jugoso entonces yo quiero que mi carne se me fría bien con todos estos ingredientes que le estoy poniendo y después le pongo el tomate entre unos minutitos aquí verdad cuando usted ya calcula que la carne va agarrando todo el sabor de todos sus ingredientes verdad hoy le ponemos la sal así y ahí usted la va a ir aprobando como le gusta de sal y así la vamos preparando ay mira que rica será porque yo la estoy haciendo verdad pero yo lo siento tan rico este aroma este olor tan sabroso que va teniendo esta carne bueno por acá así va quedando este guiso que lo vamos preparando por acá yo voy a dejar que todos estos ingredientes que ustedes vieron ya aquí que puse en cama se me sofrían suficiente con la con la carne y después le pongo el tomate el tomate yo se lo voy a poner después verdad no le echo aceite se fijaron que no le eche aceite porque para mi punto de vista ya la carne ya tiene un poquito de aceite verdad entonces y digo yo ya para mí es suficiente ya no le quiero agregar más aceite pero si usted le quiere agregar póngale bueno aquí ya le pusimos verdad esos ingredientes el orégano y el comino hoy déjenme decirles aquí en estos momentitos por acá que le voy a poner un poquito de aceite no sé cómo usted lo llame hay por diferentes partes del mundo verdad que unas personas le llamamos de una forma o de otra diferentes nombres verdad bueno le agregamos un poquito de este colorcito de que yo lo llamo achote bueno lo meneamos así mire ahí vaya mirando usted que su comidita le vaya quedando pero bien sabrosa que yo sé que si usted lo hace a mi forma ay hasta los dedos se va a chupar de bueno que le va a quedar bueno mi corazón es hermoso le vamos a agregar aquí un poquito le vamos a subir un poquito el fuego y le vamos a agregar otro poquito de achate para que lo quede ahí ese toquecito que nosotros queremos y corazones aquí yo me encuentro con estas baterías cargaditas encendidas cocinándoles acá a ustedes esta rica comida que vamos a estar disfrutando todos juntos acá con cada uno de toditos a ustedes me disculpan verdad porque no le estoy poniendo aquí mi rostro pero quiero estar platicando y que ustedes vayan mirando todo lo que yo estoy haciendo en estos momentitos bueno ya lo vamos a dejar ahí unos minutitos después le vamos a agregar el tomate y en estos momentos estamos aquí también meneando los spaghetti para que no se lo vaya a pasar de ese de esa consistencia que tienen que quedar bien sabroso también verdad vieron que rico está soltando este aroma mi comida como ya les dije no es porque yo la estoy haciendo pero si no que se siente ese aroma rico pero rico bueno y ahí ustedes vayan mirando si le quieren poner más comino o ya no quieren allí depende sus gustos verdad pero yo aquí ya más ya no le voy a poner nada más después que ya le eche el tomate y lo fría la carne le voy a poner mis verduras mis vegetales a la carne y también le voy a hacer voy a hacer como ya les dije verdad estos pipiancitos en pedacitos pequeños ya en estos momentitos se los voy a enseñar a ustedes como yo lo voy a estar haciendo para que ustedes se fijen como yo lo voy a estar haciendo verdad en estos momentos por aquí rapidito les voy a enseñar como yo voy a estar haciendo estos pipiancitos verdad porque fíjense que a mi me gusta agregarle un poquito de pipian verdad le pongo verduras frisadas y también le pongo esto verdad estos ya están limpitos bueno usted me los hace así en torrejita mire ahí pequeñita y yo aquí se los voy a hacer rapidito para que ya usted tenga esa idea como usted me lo va a hacer y le va a agregar ahí a su espagueti mire aquí ven así mire ahí me voy a acercar en la cámara así ve así esto se lo va a echar usted cuando ya le agregue el tomate y que ya el tomate ya está freído cuando ya le agregue también las verduras esto se lo va a poner al final porque no lo vamos a dejar muy cocinado sino que quede con un sabor que no se los quede muy cocinado los los pipiancitos bueno así de esta forma yo preparo mis espaguetis y así de esta manera los vamos a estar disfrutando todos juntos allí en nuestro hermoso hogar en el mío y en el suyo mi corazón hermoso continuamos hasta el final mirando como los que veo bueno mi linda gente ya el tomate ya le es punto de ponerle el tomate mir como los quedaron así de esta forma con todos los ingredientes que le habíamos puesto miren miren qué rico va soltando ese gran aroma bueno hoy en estos momentitos aquí le estoy diciendo paso por paso porque este video es a petición de una escritora que dice que quería saber cómo se hacían los espaguetis bueno ya les dije ya que no lleva esta crema yo así los preparo así es que miren ya le agregamos el tomate y agarro ese sabor de todos los primeritos ingredientes que le habíamos puesto y hoy le agregamos el tomate ya vieron que ya le puse el tomate hoy le vamos a poner las verduras aquí están bueno y así lo vamos friendo de esta forma y que ya después verdad que los sofriamos todos que ya miremos que todo está entonces le agregamos por supuesto los pipianes que los tenemos acá mira acá está esto no tiene que quedar muy cocido como ya les dije verdad porque recuerden que las verduras tienen que quedar más o menos para no botarles todo ese alimento que tienen verdad bueno por aquí ya no le voy a agregar nada más así es que ya después lo vamos a servir ese plato que nosotros deseamos comerlo verdad bueno ahí vamos bueno mi linda gente hermosa este video le va a salir largo porque quiero que vean todo el proceso como yo estoy haciendo estos espaguetis verdad bueno aquí les voy a enseñar unas cebollitas que tengo bien lavaditas ya las voy a estar haciendo en pedacitos así mira en pedacitos así pequeñitos para que usted si usted quiere adornar su platillo después que ya lo hizo usted hace así mire esta cebollita y le pone cebollita y yo le voy a estar poniendo mire a estos espaguetis yo le voy a estar agregando queso seco mire lo voy a raspar así de esta forma que me sale bien finito y se lo voy a estar poniendo allí a este platito de comida que vamos a estamos preparando todos juntos acá bueno en estos momentos ya mis espaguetis mi carne ya están mis espaguetis ya están hoy sólo le vamos a poner ya la salsita de esta mire mami esta salsa hoy se los voy a demostrar se los voy a enseñar cuando ya los voy a poner en el plato y que ya ustedes miraron como me quedaron mis espaguetis yo uso de esta salsa mire bueno vamos a ver como los quedaron al final verdad bueno ya nuestro plato de espaguetis ya está hoy se los presentamos aquí a ustedes aquí que ustedes lo ven como me quedó de esta forma mire de esta forma me quedó así vieran qué rico está bueno ahí está ahí vieran que ya me está dando ambrita vieran qué rico quedó para esa linda su escritora que me dijo que quería saber cómo se preparaba verdad bueno aquí está el queso que les enseñé que iba a echarle verdad si usted quiere echarle queso échele mamá bueno aquí yo le voy a echar un poquito de esto así miran qué rico así allí depende corazón como usted lo quiera si le quiere agregar un montón se le puede agregar allí verdad bueno yo así le voy a agregar por aquí anda mi perrita hoy con la manito como las tenemos limpita verdad entonces le agregamos de las cebollitas mire de las cebollitas esas que yo les dije a ustedes que le íbamos a poner y hoy en estos momentitos aquí le vamos a poner un tajadito un chilito jalapeño mire porque yo me lo quiero comer con un chilito jalapeño mire por aquí y está ay qué rico mire así yo preparo mis espagueti de esta forma o mis espagueti así mire y lo vamos a estar acompañando con una una sodita o una agüita o una agüita como usted quiera verdad pero yo aquí me lo voy a estar acompañando tomando comiendo y acompañándome lo verdad por supuesto con una sodita así mire así yo este vídeo le va a salir largo porque es para una su escritora que dijo que quería ella saber cómo se preparaban los espagueti y también para un su escritor que él cocina también y dice que su esposa trabajan los dos diferentes turnos y dice que él quiere sorprender a su amada esposa cuando llega con un platito de comida bueno entonces aquí a su salud de todos ustedes con una agüita ahí o una sodita como usted se lo prefiera comer y yo le digo salud mi corazón es hermoso le va a salir grande pero quería enseñarle detalladamente como yo lo preparo verdad bueno y yo les digo gracias a cada uno de toditos ustedes y lo comemos de esta forma así mire mamá de esta forma así así y yo les digo ay disfrutemos estos espagueti ay que están tan sabrosos y que dios me los bendiga está calientito que dios me los bendiga gracias mil gracias me despido diciéndole adiós los quiero mucho y fíjense que ha estado un poquito así enfermita por si me ven aquí el labio así un poquito reventado pero me hace falta me hace falta conectarme con cada uno de toditos ustedes y dije yo tengo que hacerles un plato de comida y a petición de esas lindas personas que me dijeron cómo se preparaban los espaguetis bueno cuídense mucho que dios me los bendiga y continuamos haciendo más vídeos si el señor me lo permite y cada uno de toditos ustedes gracias